Ay, papá, todavía no puedo creer que este golpe te lo hayas hecho mientras dormías. Pues así fue, mija. Seguramente me levanté y me pegué con algo, no me di ni cuenta. Bueno, ya es tarde. Te vas directo al salón. Si necesitas algo, yo voy a estar en la dirección, ¿sí? Sí, papá, tranquilo. Todo va a estar bien, porque ya me dijiste que la maestra no va a dejar que Alan me siga molestando. Bye. Hola, mi amor. ¿No me vas a dar mi besito de los buenos días? Pensé que ya te había quedado claro que tú y yo no somos ni nunca seremos novios. ¿Por qué lo dices? ¿Porque tu papá me vino a buscar ayer? Por lo visto, el que no entiende es él, después del fracaso que le puse. ¿Te atreviste a pegarle? Él se lo buscó, porque no voy a dejar que nadie te aleje de mí. ¿Por qué no puedes entender que no quiero nada contigo? ¿Por qué no me importa lo que tú quieras? Así que más vale que te vayas haciendo la idea de que eres mía. ¡Alan! Deja a tu compañera. No le estoy haciendo nada, maestra. Pero ni ella ni su familia quieren que esté cerca de ella. ¿Usted me lo van a pedir o qué? Si es necesario, sí. Y no me importa que me amenaces. Estoy esperando a que lo hagas para poder denunciarte y alejarte de nuestras vidas para siempre. A lo mejor la podrán proteger aquí en la escuela, pero fuera de aquí nadie podrá defenderla. ¡Nunca me voy a poder deshacer de él! Tranquila. Estamos haciendo todo lo necesario para poder protegerte. Vas a estar bien, te lo prometo. Conseguí su dirección en la escuela porque tenemos que hablar. No sabe lo apenados que estamos porque nuestro hijo lo golpeó. No solo se trata de eso, señora. Lo que más me preocupa es la obsesión que tiene por mi hija. Lo entiendo y le aseguro que vamos a hablar con Alan para que la deje de molestar. Espero que esta situación termine ahí. No me gustaría que esto acabara en un problema mayor. Nosotros tampoco. Trataremos de encontrar una solución. Se los agradezco. No me gustaría regresar por lo mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ves lo que hemos conseguido por ser tan permisivos con nuestro hijo? Desde el primer momento que nos hizo una grosería debimos ponerlo en su lugar. Pero tontamente te hice caso y ve ahora en qué problemas estamos metidos. Solo espero que los papás de ese muchacho lo puedan controlar. Es alguien muy peligroso por las personas con las que se juntan. ¿Cómo es posible que alguien tan joven pueda romper la tranquilidad y la armonía de una familia? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad que se ha vuelto más agresiva. Y hay personas que se creen con el derecho de hacer lo que quieran. Y eso es lo que está aprendiendo la juventud. Yo solo espero que esto pueda parar pronto. Iris está muy nerviosa. Deberían de cambiarla de escuela. Sí, lo hemos pensado. Pero no sería la solución. Ese tipo sabe dónde vivimos y puede reaparecer en cualquier momento. Pues a grandes males, grandes remedios. Si ese tipo no entiende, ustedes tendrán que tomar medidas más drásticas. Así que el maricón de mi suegro vino de chismoso. No le digas así, no es nada tuyo. Y de una vez te digo que te vas olvidando de esa muchacha. Y si no quiero, ¿qué? No te estoy pidiendo. Vas a hacer lo que yo te diga. ¿Y piensas que te voy a hacer caso? No cabe duda que eres un estúpido. ¡No te atreves a pegarme! Porque te juro que te lo regalé. ¡No te quiero ver un momento más aquí! No, Héctor. No corras a nuestro hijo, por favor. Déjalo, mamá. Me hace un favor ya no tener que vivir con un par de tarados como ustedes. Está de rojo. ¡Hallarto! Ustedes me tienen que ayudar. ¿Qué tranza? ¿Qué te pasa, Melán? Me acabo de salir de mi casa por culpa del papá de mi novia. ¿Y ese vato por qué se mete o qué, carnal? Pues es lo que digo. Si no le gustó para su hija, se amuela. Iris va a ser mi chava, no quiero o no. Nosotros se lo vamos a demostrar. Tú no te preocupes, carnal, que el barrio te respalda. Papá. Papá, ¿por qué no me habías dicho que Alán te había golpeado? Eso es lo de menos, mi amor. Lo que más importa es que ese tipo te deje de molestar. Estamos haciendo todo lo posible para que así sea. No, trata de calmarte, hija. ¡Vale, comarde! Ese es Alán. No te preocupes, mi amor. Aquí adentro estás segura. ¡Sálgas, infeliz! ¡Dame la cara así en este nombre! Papá, por favor, no vayas a salir. Mi amor, lo mejor es que le hablemos a una patrulla. Le tengo que demostrar a ese tipo que no le tengo miedo para que le quede claro que no vamos a permitir que se acerque a nuestra hija. No tienen nada que hacer aquí. ¡Lárguense! No me voy de aquí hasta ver a Iris. Jamás te volverás a acercar a ella. Eso te lo aseguro. Si crees que por irte chismoso con mis papás la voy a dejar en paz, ¿te equivocas? Vengo por Iris para llevármela. Y si no es por las buenas, será por las malas. ¡Decide! Por supuesto que no te la vas a llevar sobre mi cadáver. Eso se soluciona fácil. ¡Entren por mi chava! ¡Decide! ¡Decide! El primer disparo fue al aire. Pero les juro que el que se atreva a pisar la casa de mi hijo le vuelo la cabeza. No creas que esto se va a quedar así. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Qué bueno que llegaron a tiempo. Si esos tipos se hubieran atrevido a entrar a la casa, lo más seguro es que terminaran en desgracia. La verdad, qué bueno que vinieron. Pero hiciste mal en venir armado, papá. No, hijo. Yo sé que las armas no son la solución. Pero Rosalba nos contó la gravedad del asunto y más vale estar protegidos. Todo esto es mi culpa, papá. Todo esto es mi culpa. No, mi amor. No. No digas eso. No es la responsable de que este tipo se haya encaprichado contigo. Sí, hermanita. Parecía que era buena onda. Si me dan ganas de irle a partirle toda su cara. Ni se te ocurra que eso solo complicaría más las cosas. Deben de ser más prudentes y cuidarse. En eso su abuela tiene razón. Así que lo mejor es que te quedes con el arma, hijo. No, no y no, papá. Esa arma es un riesgo mayor. Debe haber otra forma de solucionar el problema. Pues mientras lo piensas, debes proteger a tu familia. Perdóname, Lazaro, pero tu papá tiene razón. La voy a guardar para que no esté al alcance de los niños. Pero teniendo el arma aquí, nos sentiremos más seguros. No. Esta situación tiene que parar y las autoridades nos tienen que ayudar. No es posible que mi hija viva con miedo todos los días porque este tipo la está acosando. Lo tienen que detener. Entiendo su molestia, señor, pero por el momento lo único que puedo hacer es empezar una investigación. No, no puede ser. Eso no soluciona el problema y mi familia se está exponiendo. Es lo único que puedo hacer. Pero para su tranquilidad le ofrezco que una patrulla pase más seguido por su calle para que esté vigilando su casa. Eso no soluciona el problema oficial. No se da cuenta que este tipo ya ha tratado de llevársela. Y por eso le pondré especial atención a su denuncia. Pero por el momento no cuento con los elementos para darle la protección que usted necesita. ¿Hala, Gutiérrez? ¿Quién pregunta? Soy el agente Godoy y hay una denuncia en tu contra. ¿Y puedo saber de qué se me acusa? De estar acosando a una de tus compañeras. Eso no es cierto. Yo no estoy acosando a nadie. Pues hay testigos de lo contrario. Mire, señor agente, una cosa es lo que los demás digan, pero eso no quiere decir que sea verdad. Eso es lo que voy a averiguar. Por el momento tienes prohibido acercarte a tu compañera. Ni quien quiera hacerlo. Esa chava no me interesa para nada. De nada sirvió que haya levantado la denuncia. El agente me dijo que ya advirtió a Alan pero que de momento no hay nada más que hacer. Pues, no, ese muchacho sigue libre después de todo el daño que nos ha hecho. Y lo peor es que puede seguir haciéndolo. ¿Y si Iris se va con la familia de Querétaro? Sí, papá. Sí, mándame con los tíos de allá. Así Alan no va a poder molestarme. Está bien, te irás esta misma noche. Haremos todo lo posible para que tú estés segura. No quisiera que nuestra familia se separara. Pero no puedo seguir poniéndote en riesgo aquí. Yo tampoco los quiero dejar. Pero solo así vamos a estar más tranquilos. ¿Y por cuánto tiempo se va a ir? No, aunque sea necesario para que tu hermana esté segura. Te voy a extrañar mucho, mamá. Y nosotros a ti, hija. Tórtense bien, ¿sí? Cuiden mucho a mis papás. No te preocupes. Ya verás que vamos a estar bien. Ya está la maleta en el coche. Lo mejor es que ya nos vayamos. Te la encargo mucho, papá. Cuida que nadie los siga. Descuida, hijo. Por eso quise irme a esta hora, para que sea más difícil y no nos vayan a salir. Te llamo cuando estemos allá. Vamos, Iris. No es justo que nuestra familia se tenga que separar por culpa de ese tipo. pero tú tienes que ayudarnos, Virgen de Guadalupe. Te pido que mi familia se vuelva a unir sin ningún peligro. Que Alan se aleje de nuestras vidas y nosotros podamos recuperar la felicidad que teníamos. porque el estar juntos como familia es como mirar al cielo. que no nos vayamos. No sabes las ganas que tenía de regresar Mis papás me dijeron que Alan ya no ha venido a molestar Y que a mí me van a cambiar de escuela Yo ya no me preocuparía por él Después de que te fuiste a Querétaro Tuvo un problema con la maestra y lo dieron de baja ¿Entonces ya no va a la secundaria? Pues todavía viene, pero no entra Alan y su pandilla siguen sacándole dinero Al que vende los chicharrones Y es aquí cuando lo vemos Qué mal Porque tengo ganas de verte y pensaba ir a visitarte No, no te arriesgues Iris Mejor voy a tu casa después de la escuela ¿Te late? Sí, muchísimo Tenemos mucho que contarnos Le voy a decir a mi mamá que vienes a comer Para que te prepara algo especial Ay, sí, dile que haga enchiladas verdes Ya sabes que le quedan deliciosas Oye, ¿y cómo te fue en Querétaro? ¿Conociste a alguien? Así que mi novia ya regresó Esta vez me voy a asegurar que nadie la pueda apartar de mí ¡Sitta a alguien! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Creo que escuché un ruido ¿Estás seguro? Será mejor que vaya a ver Espérame aquí ¡Gracias! Cállate, cállate Ni se te ocurra gritar Que te juro que te mando De cerca de tu familia Vamos a hacer miedo ¡Papá! ¡Papá! ¡Mirate aquí! ¡Mirate aquí! ¡Levántate! ¡Está bien! ¡Mirate aquí! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡No! ¡Papá, por favor! ¡Papá, no te mueras, por favor! ¡Si no quieres que maten a los demás te vas a venir conmigo! ¡No, papá! ¡Por favor, no me dejes! ¡No, no, por favor, no te mueras! ¡Papá, contéstame, por favor, por favor! ¡Papá, no te vayas! ¡No, papá, por favor! ¡Papá, por favor, contéstame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quiero estar con mi papá! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor, papá! ¿No estás bien? No, papá... ¡Lázaro, papá! ¡Resiste! ¡Papá! ¡Lázaro, qué sucio! ¡Papá! ¡Abulancia! ¡Mamá! ¡Resiste a la señora! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Mamá! ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para saber cómo está Lázaro? Tranquila No debemos de perder la fe de que todo va a estar bien ¿Cómo está mi hijo, doctor? Bien, bien, muy bien Logramos reparar la herida y está fuera de peligro ¡Bendita sea la Virgen! ¿Lo podemos ver? No, por el momento está descansando pero les aseguro que pronto estará con ustedes Gracias Pásenla ¡Hijos! ¡Ya llegó su papá! ¡Papá! ¡Hola! ¡Papá! Con cuidado Bienvenido, pa Qué bueno que ya saliste del hospital No saben el deseo que tenía de estar con ustedes Y entre todos te vamos a cuidar Para que ya no tengas que regresar al hospital Hijo, es bueno que estés de regreso Por suerte ya se acabó esta pesadilla Ya nadie los podrá volver a lastimar Ya ese tipo está pagando por todo lo que le hizo esta familia El agente me aseguró que él y toda su banda va a pasar mucho tiempo en la cárcel Ahora estamos a salvo Gracias a ti A ti que estuviste dispuesta a dar tu vida Por alejar el peligro que significaba Alan Y lo volvería a hacer Porque ustedes son lo más preciado para mí Como siempre he dicho, estar con mi familia y mirarlos a los ojos Es como mirar al cielo Bueno, bueno Ya estuvo bien de tanto apapacho Y ahora me toca a mí Por supuesto que nuestra familia es una gran bendición Pero al tener a un hombre maravilloso como tú a nuestro lado Eso sí es mirar al cielo El ser jefe de familia y padre no solo es dar lo necesario para que nuestros hijos y esposa puedan vivir bien. También significa que debemos defenderlos contra todo. No hay policía suficiente, lo hemos escuchado muchas veces, y eso nos deja indefensos en una guerra en contra de la delincuencia que aún no acaba. La solución no es armarnos para defender nuestras casas y familia. La solución estamos muy lejos de encontrarla. Pero mientras llega, hagamos oración y tengamos pensamientos positivos para que muy pronto todas nuestras familias podamos mirar al cielo.